Una de las bajas que tendrá Nacional el viernes, frente al Pata Blanca, Carvallo, Rodríguez, la devolución atrás para Carvallo, por el medio Tormín, presiona Nacho González, sigo Tormín, avanza el 10, entregando por derecha para Teresa, busca Rodríguez en el área, entro mal Bortagar, ahí va el Pumita, se debía la pelota y está, oh, no hay, oh, no da, goooool. Gol de Nacional, no lo puede creer Conde, señoras y señores, Nacional no lo encontraba por ningún lado, se mandó el Pumita a Rodríguez, se coló entre los defensas rivales y no sé si no la llega a tocar Haller cuando Teresa la impulsaba, se lamenta Darubio, Nacional encuentra el gol para seguir el amasalto de la tabla anual. Nacional uno, Darubio cero. Y en qué momento, un error muy grueso, domina, ejecuta, gira, remata. Claro, le dan el cachón enorme, le erra la pelota y en la medida que Rhea no puede despejar, le queda la pelota servida al Pumar Rodríguez y había ido arriba a buscar en el área, pide disculpas, pasado Danubiano. Y Nacional, mirá en qué momento del partido desequilibra.